Este día continúa la toma de instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en República de Cuba, número 60. Jessica, mamá de Marichuy, dio un ultimátum a los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que manden por los expedientes, ya que se espera que arriben más víctimas de diferentes estados de la República. Que vengan con cajas para que les pongamos sus papeles, porque yo los voy a sacar, los voy a poner aquí en mesas para que se los lleven. Y si se los huele el aire o pasa algo, ya no me hago responsable. Le está diciendo que vengan por sus papeles, porque a nosotros nos estorban, porque como de entrada ni siquiera estaban trabajando, y nos estorban porque tenemos muchas familias y varias ya vienen en camino. Este grupo de activistas seguirán intensificando sus movilizaciones, no descartan la posibilidad de tomar otros edificios, mientras tanto permanecen así a las afueras de este recinto, organizando las despensas y esperando que lleguen más integrantes. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla. Gracias. Gracias.